Aunque todavía no está dicho que este dron furtivo o avión no tripulado más avanzado que está construyendo Turquía, el dron del que estamos hablando es el dron de combate turco Bayraktar Kicillelma, ha completado recientemente con éxito otra prueba de vuelo. Se dicen de este avión no tripulado furtivo que presuntamente estaría en la lista de ayuda militar que entregaría Occidente para el ejército de Ucrania, pero todavía falta esa confirmación. Lo que les estamos hablando es que se trata del primer vuelo de Bayraktar Kicillelma a velocidades más altas y con el tren de aterrizaje cerrado. La compañía de defensa turca Baykar sigue probando su avión de combate no tripulado Kicillelma y realizó esta semana su quinta prueba exitosa de vuelo y de identificación del sistema. Se trataría del primer vuelo Bayraktar Kicillelma a velocidades más altas y con el tren de aterrizaje cerrado que se retractó automáticamente en el fuselaje después del despegue. Como parte del desarrollo, el aparato también realizó sobrevuelos rápidos a baja altura. El dron, según la información, se está desarrollando como un avión de combate no tripulado sigiloso con características similares a los cazas tripulados con un peso máximo de despegue de 6 toneladas. Se prevé que el aparato tenga una carga útil de 1500 kilogramos y haya sido concebido para realizar misiones aire-tierra y aire-aire. Se prevé que el dron tenga también la capacidad de transportar cargas y, por lo tanto, ha sido diseñado para aterrizar y despegar en pistas cortas. Además, se espera que opere desde el buque de asalto anfibio TCG Anadolu. Aquí lo que faltaría esperar si se llegase a dar esta ayuda militar que entregaría Turquía a Occidente para ser enviada a Ucrania es que llegue al campo de batalla para probar si verdaderamente es un avión sigiloso. ¿Por qué lo decimos? Por las estadísticas que se han presentado en las últimas horas por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia, en donde se dice que solamente el sistema de artillería rusa han derribado más de 100 drones Bayraktar TB2 turcos. Recordemos que los sistemas antiaéreos rusos son capaces de detectar y destruir drones minúsculos, aviones declarados muy sigilosos por otras fuerzas. Incluso se habla que hasta los S-300, que hasta los S-300, cazaron naves sigilosas aparentemente indetectable, dicho por sus mismos constructores en Yugoslavia. Y ahora el tema de ser eficaces o no, creemos que depende mucho más de los sistemas de defensa que de las mismas aeronaves furtivas. Así como está la situación actualmente con el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¡Suscríbete al canal!